Continúa avanzando este simulacro electoral y precisamente nuestro compañero Eduardo Silvera nos tiene más información desde Caracas. Así es, continuamos llevándole a ustedes información, impresiones, sobre todo por esta imagen que en lo particular me impresiona es la cantidad de personas que el día de hoy se hacen presentes en este simulacro y participan en este simulacro entendiendo lo que es democracia. Andrés Isarra se encuentra acá, pudo conversar con los ciudadanos. ¿Puede recorrer el mundo esta imagen el día de hoy? Bueno, sí, saludamos a todas las personas que están aquí en la cola. Estamos fluyendo muy bien. Un simulacro que arrancó con mucha fuerza, arrancamos con la Diana y ha servido para aprobar todos los distintos sistemas electorales. Pues no solamente los del CNE, un gran apoyo que se le está dando toda la población al CNE en este simulacro, sino también el propio partido. Ahí está movilizando el 1x10. Estamos tuitando con la etiqueta asterisco mueve tu 1x10. También el Sistema Nacional de Medios Públicos. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlo a todos. De las 3 de la mañana están todos nuestros equipos activos llevando la información desde la primera hora. Tuvimos los primeros contactos con la Diana desde que amaneció en todo el país la Diana. Y desde ayer, desde toda esta semana, el control preparativo ha funcionado muy bien. Los equipos desplegados en todo el país, en todos los rincones de Venezuela, hemos estado llevando información sobre el desarrollo de este simulacro electoral. La invitación es a mantenernos movilizados. Es de muy buen augurio que iniciando el simulacro tengamos una participación tan buena en este centro electoral. Y creemos que así va a ser todo el día, sobre todo si mantenemos movilizados el 1x10 y esa maquinaria electoral que va a llevarnos un gran turno el 7 de octubre. Es el momento para aceitarla, para precisarla, para corregirla y afinar todos los detalles de cara a ese gran evento electoral. El proceso se ha tratado de colocar entre telas de juicio por el tema de que, bueno, que se va a poder determinar quién votó por quién, si esos votos se pueden sumar. Se ha tratado de tergiversar mucho, sobre todo los medios de comunicación. ¿Cuál debería ser la actitud de los medios de comunicación, sobre todo por el Consejo Nacional Electoral y esto que forma parte del cronograma? Bueno, este es el sistema electoral mejor del mundo. El más transparente, el más tecnificado, el más auditado. Creo que cualquier esfuerzo a estas alturas de desprestigiar o de tratar de deslegitimar la calidad, la forma como se realiza el proceso electoral, se estrella con la contundente realidad de cómo se viene desarrollando el proceso. Esta herradura, como se llama el proceso, los pasos que uno tiene que vencer para votar, se agrega un elemento innovador que añade más seguridad al proceso, que es el tema de las captahuellas. Esa es la gran innovación tecnológica que se está poniendo a prueba en este simulacro electoral. Y tengo entendido, por lo que se han venido desarrollando, los testimonios que hemos visto, que todos los sistemas dentro de la herradura se han venido desarrollando sin ningún problema, sin ningún error. Es la oportunidad con este simulacro, insisto, de darle nuestro apoyo al CNE, de dar nuestro apoyo al sistema democrático, y que todos vengan a participar en un sistema electoral transparente, auditado, confiable, preciso, tecnificado, como que es el que goza Venezuela, el mejor sistema electoral del mundo. ¿Se imaginó que iba a haber esta cantidad de personas el día de hoy? Bueno, la verdad que tenía mis sospechas, porque el 1x10 ha venido funcionando muy bien desde primeras horas. Y desde el canal, como teníamos monitoreado toda la señal, vimos que desde las 6 de la mañana había gente ya movilizada en las colas. Pero bueno, siempre es grato, de alguna forma, ratificar lo que veníamos presintiendo, lo que veníamos sospechando, por los indicios que uno va recogiendo a lo largo de todo el proceso. Creo que esto, el 7 de octubre, augura una gran victoria para el proceso revolucionario, para el comandante presidente Hugo Chávez. Muchas gracias, palabras. Andrés Gizarra. Importante que ustedes continúen observando esta imagen, y es que es impresionante la cantidad de personas, por ejemplo, que están aquí formados para formar parte de este proceso que se está realizando. Repetimos, como parte del cronograma electoral, son los ciudadanos los protagonistas, los verdaderos protagonistas de este evento. Y antes de despedirte de contacto, me gustaría conversar sobre todo con un joven que está acá esperando. Hola, ¿cómo estás? Amigo, ¿por qué participas este día de hoy en el simulado? Bueno, la verdad es mi primera vez en este proceso de votación y tengo un gran interés en participar y saber cómo es este proceso, porque según lo que dicen, es uno de los procesos más confiables en todo el mundo. Y bueno, interesado en apoyar al presidente. Y bueno, muy alegre aquí, mucha gente, como pueden ver, hay bastante gente, hay mucha participación, y es increíble, la verdad, el sentimiento que se siente aquí los venezolanos. ¿Y usted ha llamado a la juventud para que participe acá? Que se integren bastante y que defiendan su derecho y que defiendan su derecho al voto, porque esto es democracia y digan lo que digan, bueno, se va a votar en todo el mundo. ¿Qué tienes tú? El 18 años. ¿Tu primera vez que vas a votar en todo el mundo? Exactamente, claro que sí. Bien, palabras de uno de esos jóvenes protagonistas de la jornada del día de hoy. Gracias a Beverly Serrano por ese excelente trabajo. También gracias a la gente que nos hizo llegar ese material del cual vamos a convertir con Jorge Rodríguez. Sabemos que se arriesgaron y nos hicieron llegar ese documento inédito donde el hoy coordinador del Comando Venezuela está diciendo lo que dice. Eso es 15 de junio del año 2003. Ya me vas a responder, Jorge. Entonces, solamente quería contar, ustedes escucharon en boca del propio presidente y candidato Hugo Chávez el compromiso de reconocer el resultado de las elecciones, sea cual fuera, que además ha sido su comportamiento habitual. Si pulsamos, si buscamos en la página web del Consejo Nacional Electoral, ahorita no lo podemos ver porque hay mucha luz aquí, van a encontrar ustedes la foto de cada uno de los candidatos y la firma del acuerdo compromiso por la democracia. Ustedes van a ver allí la firma del candidato Hugo Chávez y de quienes lo acompañan en esta contienda. Si buscan el del candidato de la derecha, Enrique Capriles, van a encontrar solamente la firma de un señor que se llama Enrique Márquez, cédula de identidad 7761751, y del diputado Juan Carlos Caldera, 11033858, exclusivamente hay tres casillas vacías. Bueno, Jorge, tu conclusión, y sobre todo esa historia que él te dice a ti, ese momento, 15 de junio de 2013. Bueno, eso es algo que nosotros supimos y sabíamos y persiste como modelo de conducta por parte de los sectores fascistas, por parte de los sectores de la derecha. Un desprecio hacia la voluntad del pueblo, un desprecio hacia el derecho que tiene el pueblo de Venezuela de darse el gobernante que así lo desee, un desprecio hacia la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tú recuerdas como esos días del llamado referendo revocatorio, fueron días donde permanentemente los sectores opositores y los sectores fascistas atentaban contra la democracia venezolana. En los actuales momentos nosotros notamos los mismos ataques, es decir, un ataque en contra de la institucionalidad, porque a pesar de que todas las garantías están dadas para que esta sea la elección más prístina en todo el mundo, desde el punto de vista del despliegue técnico del poder electoral, ellos siempre tienen, bueno, este señor que ahí está diciendo que van a ir a actividades de desestabilización, actividades de violencia, violando la constitución y las leyes porque señala que la empresa privada pondrá el dinero para esas actividades de desestabilización. Nosotros ahora sabemos que los banqueros prófugos que están allá en Miami y que quisieran volver a ponerle la mano a los bancos y quisieran volver a ponerle la mano a los depósitos de miles de venezolanos que ellos defraudaron, pues están financiando la campaña de la derecha venezolana por vía directa, por vía de depósitos, por vía de uso de las aeronaves por parte de este candidato de los ricachones de aeronaves de estos banqueros prófugos o alquiladas por ellos. Es decir, es el mismo guión que ellos quieren repetir, que ellos quieren reproducir y yo llamo la atención al pueblo de Venezuela acerca de quiénes son los que tienen la propuesta de desestabilización, quiénes son los que tienen la propuesta permanente de agresión contra el pueblo de Venezuela. No solamente agresión desde el punto de vista directo en los eventos electorales, sino en la misma génesis y en la misma profundidad del llamado programa que ellos están presentando al país o que ellos de forma un poco con subterfugio tratan de ocultar, ahí está el nivel máximo de agresión en contra del pueblo de Venezuela porque todas las conquistas sociales que el pueblo de Venezuela ha obtenido con Hugo Chávez en la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela son completamente desmontadas en este programa de la MUT. Allá hay un libro de un periodista investigador francés que desentraña todos los aspectos neoliberales, el nuevo paquetazo que intenta este grupo de ultraderechistas implantar en el país en caso de que lleguen al poder, eliminación de las misiones sociales, devolverle a PDVS su carácter eminentemente comercial y financiero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir adiós a la gran misión vivienda de Venezuela, adiós a las misiones de salud, adiós a las misiones educativas, volver otra vez al llamado libre juego de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Tasa de interés como le dé la gana a los banqueros, sobre todo a esos banqueros prófugos que quieren recuperar ese espacio desde el cual robaban al pueblo de Venezuela. Otra vez la clase media venezolana pagando 100%, 85% por cuotas hipotecarias. Esa es la verdadera agresión que ellos tienen planeada. Yo diría que tienen dos agresiones. Una agresión preelectoral, que es el desconocimiento del árbitro, tienen permanentemente una actitud de, bueno, está bien, vamos a participar, vamos a hacer como que participamos en las elecciones, de una forma psicopática, por cierto. Ese es el tema. El como si, lo que identifica un psicópata de una persona que no es psicópata es precisamente el como si, como si participaran en las elecciones presidenciales, como si atendieran las reglas del juego, pero permanentemente tienen un plan que se sale de la normativa vigente. Y la otra gran agresión es la que tienen escrita en su programa, es la que tienen ya modelada, afortunadamente, el pueblo de Venezuela, que no es masoquista, pues no va a permitir que esa agresión se instaure, porque el 7 de octubre le proporcionará a estos fascistas, a estos candidatos de los ricachones, a estos derechistas que permanentemente quieren sembrar angustia y desestabilización, la más grande derrota que hayan conocido en su vida. Mira, yo me voy a permitir, permiso, aquí voy a buscar en la columna de los domingos del día Arrangel, el día de hoy, además quiero felicitar la celebración aquí en Venezuela, de el decimoprimer congreso latinoamericano de periodistas de la FELAP, que le rindió un merecidísimo homenaje a Díaz Rangel, pero de verdad que no tiene pérdida la columna del día de hoy, el primero es los cuentos de Amuay, y tiene que ver, hace una enumeración, como buen periodista Díaz Rangel, de todas las historias que se tejieron alrededor de ese suceso, bueno, que es lamentable para todos los venezolanos, mientras aún nos estábamos pendientes de atender a la víctima y de solucionar el problema, había gente que estaba inventándose historias, las describe muy bien aquí, Díaz Rangel, otro, la tarjeta blanca, y hace el análisis de que Acción Democrática no tiene tarjeta ahora, esa es una pregunta que te voy a dejar para el final, no están allí en Acción Democrática ni Copey, ¿qué se estarán guardando para el futuro? y una encuesta de data análisis, bueno, donde los resultados más o menos ratifican lo que se va, lo que han dicho el resto de las encuestas, pero volviendo al discurso ambivalente, como si, esta semana hubo una confrontación importante entre los dos principales candidatos, porque uno de ellos, Javier Capriles, fue al Guayana, al centro, al corazón de las industrias básicas del Estado venezolano, y hizo una expresión muy, bueno, muy lamentable, muy poco afortunada, que vamos a reponer, porque después que esto ocurrió, hubo una respuesta de parte del candidato Hugo Chávez, bastante contundente, y el día de hoy, impresionantemente, todos los medios internacionales, toda la vocería política, actúan como si el otro señor no hubiese hecho nada, como si no hubiese hecho nada, fuese la víctima, y es el que ofende, es el presidente Hugo Chávez, vamos a recordar el momento. ...hizo con Venezuela, con las empresas básicas, con sus puestos de trabajo. Nosotros no queremos trabajadores a la banda, nosotros queremos trabajadores que se palacen. Si yo lo hago bien, me apoyan. Si yo lo hago mal, me sacan. Que nosotros podamos cumplir eso que está allí. Yo no vine aquí a pedirles el voto. Yo vine aquí a pedirles que se comprometan conmigo en construir esa Venezuela. Bueno, mire, Jorge, hay que recordar que después de allí, hubo una manifestación al día siguiente de los trabajadores de Guayana, que los vimos a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, muy indignados, y después vino la respuesta del presidente. Pero ustedes, ¿qué hacen seguimiento como comando Carabón a la cobertura, a la reacción, a las tendencias? ¿Cómo lo ha tomado el pueblo? ¿Qué resonancia electoral tienen esas expresiones? ¿Qué me cuesta? Es que fíjate, Tania, esa actitud, perdóname que me salga un poquito del evento político y hable un poco en términos de psicología, esa actitud es una actitud característica de aquellos que nada les ha costado, nada de lo que han obtenido en la vida, que siempre, por ejemplo, si querían fundar un partido político, la mamá de Leopoldo López sacó un cheque de PDVSA y le entregó un cheque de PDVSA de 60 millones de bolívares de la época, varios millones de dólares de la época, para que, bueno, los hijitos de papá pudieran tener su partido político de ultraderecha, de tendencia clara y abiertamente derechista y fascista. No se comprometen ni siquiera con sus propias palabras, porque si tú revisas un poco todas las cantidades andeses que ha venido diciendo este señor candidato de los ricachones, son una cantidad de lugares comunes donde no explica cómo, no explica en qué término los va a hacer, no explica en un cronograma de trabajo de acción, no, es solamente recurrir a los mismos argumentos que recurrían los partidos que lo apoyan en la Cuarta República, que es engañar al pueblo y después imponer el paquetazo, como hizo Carlos Andrés Pérez en 1988, como hizo Jaime Lucinchi en 1983. Hoy estamos frente a la misma situación, con una diferencia, y es que ellos cada vez desprecian más al pueblo. Es decir, se sienten tan envanecidos en el apoyo que reciben de las grandes oligarquías financieras y de las grandes oligarquías internacionales, de los sistemas financieros, de los grandes medios de comunicación en manos del sector de la derecha, en el mundo entero, que se consideran con el derecho de insultar a quien le dé la gana, se consideran con el derecho de decirle jala bola al pueblo trabajador de Guayana por el solo hecho, por cometer el delito de apoyar al presidente Chávez, por cometer el delito de apoyar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como si la rabia que les produce el hecho de que las grandes mayorías de la población están con el candidato de la patria como Hugo Chávez, les da el derecho de insultar a quien le dé la gana y él va e insulta al pueblo trabajador. Claro, Chávez, que es pueblo trabajador y el pueblo trabajador que se siente indisolublemente unido a Chávez, pues va y le responde. Tú le dices jala bola a los trabajadores, pues resulta que jala bola del imperio norteamericano, eres tú, que resulta que el jala bola de la burguesía nacional venezolana, el que recibe recursos, como lo dice Leopoldo López, la empresa privada no va a dar la plata para la desestabilización, la empresa privada no va a dar la plata para poder montar todos los tinglados que queramos montar. Eso habla del financiamiento internacional. Claro, y eso habla del financiamiento internacional que en este caso, en este caso es un elemento fundamental en el apoyo al candidato de la República Chávez. Por allá están haciendo en Florida una serie de foros tratando de poner en entredicho el sistema electoral venezolano, es decir, que ya reconocen la inmensa derrota que Chávez les va a propinar el 7 de octubre porque juego ganado no se tranca. ¿Por qué están hablando de Plan B? ¿Por qué están hablando en foros internacionales que el sistema electoral venezolano, a pesar de que todos los expertos electorales del mundo entero señalan y consideran al sistema electoral venezolano como uno de los más sólidos de todo el mundo, pues, por alguna razón, ellos están cada vez más mostrando la posibilidad del Plan B. ¿Cuál es la razón? Bueno, que ya se sienten derrotados, esto lo digo con ánimo triunfalista, dije antes que el pueblo que se soltó hoy a todos los centros de votación a apoyar al poder electoral en el simulacro y también a probar el desarrollo de nuestra maquinaria, pues, que se quede en la calle movilizado o desplegado hasta el 7 de octubre cuando Hugo Chávez sea electo de la forma más contundente que haya conocido la historia de este país. Todavía no se nos va, Jorge Rodríguez, pues, me tienen que responder si va a haber un cierre de la jornada y el tema de la tarjeta blanca que no está allí, pero nos vamos a Portuguesa donde la participación ha sido, nos mostraron aquí los muchachos una fotografía ha sido masiva desde muy temprano antes de que saliera el sol. Adelante. Sí, efectivamente, tal y como ustedes lo comentaban, el contacto a esta hora lo hacemos desde el Estado portuguesa, específicamente desde el Centro Electoral Liceo Bolivariano Doctor Arturo Uslar Prieti. A mi lado se encuentra la diputada de la Asamblea Nacional Blanca Ecao, quien es dirigente del Comando Campaña para que nos comente un poco, diputada, acerca del simulacro electoral que se celebra hoy en el país. ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Cómo pudo observar el proceso? Bueno, una gran alegría, un gran orgullo poder estar participando en este simulacro que pone a prueba este sistema extraordinario, nuestro sistema electoral que es además ejemplo en el mundo, pero la mayor alegría es ver cómo se ha concentrado el pueblo venezolano desde muy tempranito en la mañana en todo el territorio nacional para justamente probar, no el sistema, probar la fuerza de la democracia venezolana, la fortaleza, la conciencia, el corazón del pueblo venezolano y su compromiso con la defensa de la patria. Cómo con entusiasmo, con alegría y con valor, con coraje, el pueblo está desde muy tempranito haciendo el esfuerzo, viniéndose con su muchachito, con su muchachita, los ancianos, gente de la tercera edad, gente con discapacidad, el pueblo, todos los jóvenes, un montón de jóvenes, de muchachos y muchachas que están ejerciendo además por primera vez el voto y estamos ahí frente al tarjetón electoral probando nuestro sistema que como decía es referencia en el mundo pero reafirmando la fuerza que tiene este próximo evento del 7 de octubre que es un evento crucial para el país, determinante para que logremos fortalecer esto que hemos conquistado como pueblo pero que tiene que ver con nuestra independencia, con nuestra soberanía, que la reafirmaremos el 7 de octubre y que trazamos ese rumbo firme para consolidar la justicia social, la construcción del mundo que queremos del socialismo bolivariano, el pueblo ejerciendo el derecho inalienable a la democracia y demostrando la fortaleza, el civismo y la convicción del pueblo venezolano. Ahora diputada, ¿alguna diferencia que pueda notar acerca del proceso electoral que se va a celebrar el próximo 7 de octubre en comparación con otros comicios? ¿Usted ratifica la institución del CNE como una institución confiable, transparente? Es un ejemplo para el mundo, nuestro sistema electoral es uno de los que tiene más posibilidades de ser auditado, es totalmente, totalmente un sistema que garantiza que el ejercicio directo de cada votante de manera automática sea recogido, pero además tiene un comprobante físico de ese ejercicio del voto, tiene la fortaleza de que hemos pasado por más de proceso 14, de un proceso de más de 14 eventos electorales donde hoy gente de todo el mundo, estaba gente de Corea, de la India, viniendo a tratar de replicar el sistema que se ha convertido en efectivamente en uno de los elementos para copiar como transparente, como eficaz, como efectivo y como garante de que la voluntad del pueblo sea, se pueda recoger efectivamente dentro del sistema. Entonces, no solamente reafirmamos el hecho de que creemos en los poderes en nuestro país, que es una democracia sólida, que es una democracia garante del derecho del pueblo. Creemos además en el poder electoral que pocos países lo tienen como un poder autónomo y creemos en el sistema totalmente automatizado, pero además probado y que en este caso con la captabuella garantiza que cada voto es una persona que está ejerciendo de manera absolutamente voluntaria su compromiso con la patria y su derecho a mantener este país en democracia. Así que bueno, ¿qué podemos decir? Nosotros le decimos al pueblo venezolano que estas elecciones del 7 de octubre cuando vemos la afluencia, la afluencia en el simulacro estamos convencidos, convencidas de que el 7 de octubre va a ser la elección con menos vamos a tener la abstención más reducida que hayamos tenido en todas las historias de las elecciones en el país porque todos los hombres y las mujeres de este país sabemos que nos estamos jugando la patria. Así que ejercer el derecho al voto es defender la patria, así que no va a haber un ciudadano, una ciudadana, un venezolano, alguien que tenga el corazón en este país que no venga a ejercer ese derecho, ese deber y ese compromiso con las generaciones futuras, con el país y con la historia. La importancia de votar el 7 de octubre para ratificar por supuesto el proceso revolucionario en el país, cuenta un poco llamada al voto y un poco la importancia que tiene todo el mundo salir del 7 de octubre. No se puede quedar nadie, nadie en su casa, no podemos caer en triunfalismo, es fundamental entender que una elección se gana con la movilización, con la conciencia, con el ejercicio del voto y con la defensa de ese voto. Para nosotros estas elecciones del 7 de octubre no son un mero hecho electoral, un evento coyuntural, son determinantes, son estratégicas, son la garantía de que seguiremos avanzando en la soberanía de nuestra patria y en la construcción de un mundo nuevo, de felicidad, de justicia, de país potencia, de país con capacidad de garantizar la vida, la educación, la salud para los hijos y para las hijas de este pueblo. Así que para nosotros el 7 de octubre es ratificar al comandante Chávez que ha sido, que es lo que significa Chávez es un pueblo, así que votar por Chávez es votar por el pueblo venezolano. Los hijos y las hijas de Bolívar vamos a estar el 7 de octubre ejerciendo ese derecho, ese compromiso y ese deber de ratificar al candidato de la patria, al candidato del futuro, del futuro de la vida, al candidato del pueblo de Bolívar, al comandante Hugo Chávez. Bien, eran palabras entonces la diputada de la Asamblea Nacional Blanca Ecap quien ratificaba a la institución del Consejo Nacional Electoral como una institución como ejemplo a seguir en el mundo entero. Es la información que nosotros manejamos hasta los momentos desde el Estado portuguesa y con ella regresamos nuevamente el pase a los estudios en Caracas. Adelante. A los estudios de la Plaza Diego Ibarra estamos diciendo aquí. Estamos por despedir ya el dando y dando de hoy con el alcalde Jorge Rodríguez. Nos quedó una preguntita al aire que era bueno el hecho de que la tarjeta blanca ni la verde estén aquí ahora. Es la primera vez en los últimos 50 años que otra vez por una táctica de engañifa, por una táctica de volver a tratar de taparle al pueblo cuáles son las verdaderas intenciones, cuáles son los verdaderos intereses que están detrás de este candidato de los ricachones que se le exigió que Acción Democrática y COPEI que tienen a este señor como su candidato pues no presentaran sus tarjetas y vienen ocultos por primera vez no están en el boletón electoral por primera vez no están en el boletón electoral las tarjetas de Acción Democrática y COPEI y se guardan bajo el subterfugio de la llamada tarjeta de la unidad pero quien vote por esa tarjeta los pocos que voten por esa tarjeta de la unidad estarían votando por Acción Democrática y por COPEI y eso es precisamente lo que ha caracterizado todo el despliegue que ha tenido la candidatura de la derecha a todo lo largo de la campaña electoral ver como tapan las verdaderas intenciones y el presidente denunció el viernes desde el Polideportivo del Estado Vargas pues el programa que ellos intentan instalar e instaurarle a las venezolanas y a los venezolanos un paquetazo incluso más salvaje que el que instauró Carlos Andrés Pérez en 1989 y que tanta angustia y tanto dolor generó en el pueblo de Venezuela yo estoy seguro que la madurez que el pueblo además ha venido construyendo y construyéndose así mismo en estos años de revolución va a quedar plenamente demostrada en las elecciones del 7 de octubre cuando todo el pueblo elija a Hugo Chávez que es garantía de tranquilidad para todas y para todos que es garantía de estabilidad política estabilidad social estabilidad económica resulte electo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2013-2019 ¿el simulacro de hoy fue una medición de fuerza? yo creo que el simulacro de hoy fue una demostración de la solidez del sistema electoral venezolano y del apoyo que el sistema electoral venezolano recibe del pueblo de Venezuela y les va a costar mucho a estos Leopoldo López y a estos sectores de la ultraderecha seguir agrediendo y atacando al sistema electoral venezolano seguir agrediendo y atacando a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela porque son instituciones que ya están muy arraigadas en el sentir y en el ser del pueblo de Venezuela Luis Marcano primero adelante Luis Daniel seguimos transmitiendo desde el Liceo Bolivariano Fermín Toro en vivo y en directo como lo hemos hecho desde las 6 de la mañana mostrando a ustedes la asistencia a estos espacios en el marco del simulacro por supuesto de cara a las elecciones del próximo 7 de octubre elecciones presidenciales a esta hora todavía hay personas que se acercan a las etapas correspondientes a la herradura del sistema electoral venezolano observan ustedes de los 8 puntos dispuestos 8 máquinas con sus correspondientes operadores son operadores del área del sistema de información al elector estas personas que acuden a cada una de las máquinas pues evidentemente entregan su cédula de identidad laminada y reciben un papelito donde les es marcado el número de la mesa de votación en el caso del Fermín Toro como hemos informado durante toda la mañana son 12 mesas de votación hay un despliegue de unos 90 funcionarios de distintos organismos fundamentalmente del Consejo Nacional Electoral por supuesto también de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana vamos a seguir mostrándoles las imágenes que corresponden a esta hora transmisión en vivo y en directo imágenes en vivo y en directo por aquí ha pasado el general Wilmer Barrientos él es el comandante estratégico operacional también la rectora del CNE Socorro Hernández observamos a nuestro embajador en la Organización de Estados Americanos Roy Chaderton la integrante del Parlamento Latinoamericano Grupo Venezuela Ana Elisa Osorio entre otras personales y por supuesto también gran cantidad de personas nosotros ustedes bien saben pues que no no está permitida la totalización o no forma parte del proceso la totalización de las personas que acuden el día de hoy al simulacro sin embargo nosotros podríamos estimar que unas 600 personas han acudido a este centro de votación de un total de más de 6.000 que tienen la oportunidad de sufragar en este que a diferencia de muchos otros es uno de los centros pilotos por ello solamente pueden venir aquí quienes están en la data del registro nacional electoral inscritos en este centro de votación es decir no hay personas correspondientes a otros centros y que hayan sido nucleadas en este lugar Tania regresamos contigo a la plaza Diego Ibarra bien gracias Luis Marcano muy buena la aclaratoria que hace Luis en este momento se ha explicado suficientemente pero ya saben ustedes que la página web del Consejo Nacional Electoral tiene la información además inmediata todavía falta una y media falta hora y media para que cierre este simulacro electoral hay gente también en las todavía en las mesas de votación ustedes consulten www.cne.gov.be si tienen alguna duda y si son militantes de la revolución manden un mensaje de texto al 2406 con su número de cédula y ahí le dice inmediatamente donde acudir nos vamos ahora con Eduardo Silver adelante así es y es que las personas acá no se detienen desde las 8 de la mañana comenzó el ingreso a este centro electoral el simulacro inició puntualmente pero ellos estos ciudadanos que se encuentran acá muchos de ellos estuvieron desde la mañana y con ellos vamos a conversar Tania porque es importante destacar como todavía hay presencia de ciudadanos acá disculpe señora esperando para poder participar en este simulacro y es que no se detiene la cantidad de personas acá vamos a conversar con esta señora buenas tardes ¿cómo está? señora ya han pasado prácticamente 5 horas y media y todavía la gente está acudiendo el simulacro ¿por qué cree usted que está pasando esto? bueno porque la gente quiere participar y quiere saber y dar apoyo a lo que es a nuestro árbitro y a pesar de todo igual como el comandante usted cree en el consejo nacional electoral cree que es un gremio confiable por supuesto claro porque si no lo tuviese toda esta vez aquí muchísimas gracias conversamos con un amigo amigo ¿cómo estás? ¿por qué participar en el simulacro? ¿qué te llama la atención de este simulacro? tenemos que demostrarle a Venezuela y al mundo entero de que queremos nuestra patria y que nadie nos va a pisotear más nunca porque no volverá más nunca ¿confías en el CNE? claro que sí confiamos en el CNE vamos a conversar con otras personas por acá con la señora buenas ¿cómo está usted señora? señora ¿por qué participar el día de hoy en el simulacro? ¿qué le llama la atención de este simulacro? claro para mí es importante ¿por qué señora? por muchas cosas dígame una te digo varias claro así para mi concepto yo pienso que no viene uno tan perdido y más si uno tiene que hacerlo por la cosa del presidente las misiones principalmente muchísimas gracias impresiones de algunos de los ciudadanos vamos a ver si consigo una joven hola ¿cómo estás? buenas tardes la juventud venezolana ¿por qué crees tú que esté tan entusiasmada con el simulacro en participar el próximo 7 de octubre? bueno mira porque ha demostrado el candidato de la patria que la juventud somos revolucionaria desde que comenzó hace 12 años en su mandato presidencial y que nosotros debemos demostrar que somos revolucionarios a través del voto en este simulacro que está convocando el CNE que es un ente totalmente transparente y lo ha demostrado en el transcurso de los años a través de bueno los miles de simulacros que se han realizado en los diferentes planteles del país y que nosotros no debemos dejar de venir a votar ¿confías en el CNE? perfectamente confiablemente es un ente totalmente transparente y que lo ha demostrado sencillamente en todo este tiempo a lo largo del tiempo y no podemos estarlo cuestionando como esta derecha contra revolucionaria este majunche y toda esta juventud manitos blancas que andan diciendo cualquier barbaridad en contra del CNE muchísimas gracias 1 y 40 de la tarde ya falta poco para que culmine esta actividad sin embargo Tania es importante demostrar la cantidad de personas que están acá presentes y que están esperando para poder participar en este simulacro convocado por el Consejo Nacional Electoral como parte del programa Tania bueno gracias Eduardo mira se quedó con nosotros el nuevo sistema instalado por el CNE de cara a los comicios del 7 de octubre es uno de los mejores del mundo así lo destacaron militantes del PSUV que participaron en el simulacro de votación Venezuela tiene el mejor y más confiable sistema electoral lo que acabamos de ver es la Venezuela nueva un sistema electoral totalmente sistematizado totalmente transparente desde el momento que uno se coloca directamente frente al tarjetón yo creo que no pasan ni 10 segundos con la oportunidad incluso de verificar de poder constatar que es tu candidato tenemos que felicitar al Consejo Nacional Electoral porque siempre está pendiente de ir adaptando el sistema para brindarle la mayor facilidad a los electores que es lo más importante bien reconocidos artistas y deportistas venezolanos dieron un voto de confianza al CNE durante el simulacro de votación están claros de sus deberes como ciudadanos fortalecen la democracia participativa tenemos un sistema democrático un sistema de CNE a la presencia y mejorando cada día con más tecnologías eso ayuda a que tenemos un sistema de punta que eso es importante consideran que el 7 de octubre es una fecha decisiva para el país este simulacro ha sido todo un éxito y que los invito a que todos vayan el 7 de octubre todos todos tenemos nuestro derecho al voto y tenemos que ejercerlo por la juventud por la patria por nuestro gran país así que los espero el 7 de octubre yo aprovecho para decirles que fue muy fácil votar y que el 7 de octubre todo va a estar muy fácil invitan a la juventud a participar en los comicios presidenciales y a confiar en el CNE siguiendo también en el supuesto de comando como ha evaluado el despliegue del consejo nacional electoral del plan república en fin desde el supuesto de comando como ha visto la jornada el día de hoy como la califica y como la mira de cara al 7 de octubre bien bien Tania fíjate que estaba conversando hace un rato así con la presidenta del poder electoral la doctora Timizay Lucena estaba hablando también hace un rato con el mayor general Barriento Fernández comandante del comando estratégico operacional y bueno con el puesto de comando empezando por el jefe pues el comando que está ahí lo tiene estoy ahí hace un rato lo llamé por teléfono y a Meliás que está ahí encargado mientras Jorge está por allí y el despliegue en todo el país mira me informaba la doctora Timizay lo que me llega de 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 los cuatro vientos por decirlo así estamos muy contentos todo ha funcionado muy bien han instalado los mil quinientos y tantos centros de votación en todo el país más de cuatro mil casi cinco mil mesas en más de mil parroquias en 329 municipios dando una demostración primero de eficiencia el pueblo venezolano que me oye independientemente de su ubicación en el tablero político debe contar hoy nuestro pueblo cuenta gracias a Dios y gracias al proceso de cambios gracias a la revolución bolivariana gracias a todo ese intenso trabajo que hemos hecho menos millones de nosotros hombres y mujeres desde hace bueno casi dos décadas pero sobre todo en estos últimos años después de la aprobación de la nueva constitución bolivariana entró en marcha lo nuevo la nueva constitución de ahí comenzamos Tania bueno tú eres diputada Jorge creo que también fue diputado en una época ¿no Jorge? electo alcalde de Caracas y alcalde sí, alcalde de Caracas pero en otra época creo que estuvo no nos asesorando a la constituyente fue que estuvo Jorge pero bien en fin comenzamos una tarea histórica tremenda que es esencia de la revolución democrática la transformación del Estado del Estado Nacional el Estado Nacional esa categoría ese concepto hay que seguirlo recuperando hay que seguirlo fortaleciendo entonces aquí estaban los llamados poderes del Estado estaban totalmente penetrados por las mafias la corrupción los antivalores y estaban al servicio de la gran burguesía nacional y bueno y sus y sus aliados internacionales y sus jefes más bien internacionales hay que recordar lo que aquí ocurría antes en el en el extinto y tristemente célebre Consejo Supremo Electoral uff cuantos vicios incluso Tania tú debes recordar vicios reconocidos de manera descarada por la élite política y la élite mediática digámoslo así bueno aquello de acta mata voto tú recuerdas no así es presidente con esa con esa expresión pero en un micro que pasamos hace poquito Germán paralelos pues había consejos electorales paralelos así como tenían comandos de PDVSA fuera de las instalaciones de PDVSA hay que recordarlo fue parte de la batalla petrolera de hace 10 años cuando la élite petrolera dirigía las operaciones desde puestos de comando bunkers establecidos en otros lugares de Caracas y más allá en otras partes del país y hasta nos saboteaban a distancia por satélite y nos robaron se llevaron los sueldos y dividendos y todo lo que pudieron llevarse aquel diciembre de 2002 cuando abandonaron habiendo abandonado el trabajo y sus responsabilidades se pagaban ellos mismos pues en las cuentas bancarias manejaban todo por computadoras y sistemas externos porque habían privatizado todo aquello igual pasaba con el consejo electoral acta matagoto si yo recuerdo el apellido de aquel famoso personaje personajillo pues en fin y bueno uno lo vivió de muchas maneras dentro del ejército yo nunca olvidaré las elecciones de 1978 porque ese año fue un año de esos que para mi fue un año de esos que Nietzsche llama en Zaratustra los años monstruos años monstruos años maravillosos más bien diría yo luminosos ese año me casé ese año nació mi primera niña la Rosa ese año comenzamos a crear las primeras células de lo que era entonces ejército bolivariano allá en Maracay en el cuartel Abelardo Mérida en el batallón blindado bravos de Apure en el cuartel Paez de los paracaidistas y más allá en la fuerza aérea estaba Reyes Reyes de teniente éramos jóvenes tenientes en la escuela aviación militar yo estaba anoche recordando muchas cosas ante noche porque estaba Walter Martínez pasando un tremendo documental sobre el 27 de noviembre bueno en ocasión del bautizo de un extraordinario libro que recomiendo y felicito por aquí al coronel Viñas García un joven teniente en aquella época del 27 de noviembre hace 20 años ahora de manera voluntaria presidente se lo quería apuntar saludar a todos esos medios de comunicación y ojalá también los medios comunitarios los que quieran porque yo lo que ando es estudiando aprovechando mi tiempo aquí estudiando escribiendo bueno y cumpliendo con una de mis labores bueno tratando de contribuir con el estudio y clarificar con la clarificación del mapa nacional para que nadie vaya a decir después no a mi me engañaron mira pobrecito no no que nadie que nadie el que vaya a votar por la derecha tiene que saber por qué está votando no por quién está votando el quién es lo de menos no el quién Chávez es lo de menos es el proyecto es el rumbo que lleva el país hacia dónde el que vaya a votar por la oposición el 7 de octubre tiene que saber que está votando por lo peor del pasado de la cuarta república lo peor tiene que saber que está votando por acción democrática lo peor que quedó de ese partido porque ese partido tuvo bueno Andrés Eloy Blanco Romulo Gallego Luis Beltrán Prieto Figueroa Domingo Beto Rangel y miles algunos se fueron incluso a la guerrilla lo peor de Copey lo peor lo que quedó pues cómo fue que dijo Jordani un día que se los dijo en su cara en la asamblea nacional la escoria la escoria del pasado la escoria los desechos los desechos de un proceso pasado ahí están todavía por eso van a votar los que voten por la derecha venezolana van a votar por el imperialismo los que voten por Chávez no es por Chávez que importo yo es por la patria es por el desarrollo del país por la independencia nacional por el futuro mira ayer Tania Jorge ayer cumplió año mi nieto Manuel y yo me escapé un ratito a pesar de un gripón que tengo lo pesqué no sé dónde en esta gira por ahí seguramente y se me lo traje creo que incubado a lo mejor de allá de Amuayo de Oriente pero lo cierto es que llegué aquí y al día siguiente estaba con hasta con fiebre y un gripón que me dio luego me puse a trabajar aquí bueno encerrado y pero ayer me escapé qué bonito pasé yo un rato allá con con mis hijas con mis nietos mis nietas Rosines vino y bueno un grupito de amigos unos niños me senté a hablar con los niños nos tomamos fotos me tumbaron una niña baila me puso a bailar una niña baila lindo la niña como de siete años unos niños pero impresionantemente despiertos inteligentes hermosos hermosas una cocolizo gordita de como de cinco o seis meses y bueno se ríe se parece al niño aquel de cuidado un bebé anda suelto como en una película una película vieja pero bien buena bueno aquellos niños un niño de nueve años Jorge un niño de nueve años llamado Edgardo me hizo unas preguntas y yo les hacía ah porque a mi nieto a mi nieto Manuel le gusta mucho la lectura él lee mucho y le gustan mucho los temas científicos y le llevé unos libros sobre el espacio las investigaciones sobre Marte imágenes etcétera bueno y los inventos los más grandes inventos que ha habido en tercera dimensión unos buenos libros que publican por ahí para niños y adolescentes y pero le llevé de mi biblioteca a Eduardo Galeano y ese libro de Galeano donde él explica lo que él llama la escuela del mundo al revés y entonces yo le digo a los niños aquí está este libro mira la escuela del niño del mundo al revés y que es eso preguntan todos bueno que el río un río que bota que bota a candela y mi nieto dijo claro un río de lava fíjate los niños pero no 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 de lava un río de agua que bota a candela ah como es eso el mundo al revés el sol brillando en mitad de la noche la luna brillando en la mitad del día y entonces yo le digo a los niños ahí bueno pongan ustedes ejemplo del mundo al revés y me dijo Edgardo inmediato yo tengo un ejemplo ¿cuál es el ejemplo? bueno que ahí uno va a comprar en el mercado y venden muy caro la comida es el mundo al revés imagínate tú entonces esos niños está votando el que vote por Chávez está votando por los niños por las niñas por un futuro mejor para ellos y para ellas ahora volviendo al punto aquí para que nadie se deje engañar yo estoy haciendo este esfuerzo pues de develar el programa de la derecha que es el programa mira de lo más retrógrado yo creo que ningún programa del viejo acción democrática no se parecía a esto no ningún programa del viejo copay no para nada cuidado si el programa de gobierno del candidato republicano de la extrema derecha gringa se queda corto ante este programa fascista que generaría como lo decía creo que se llama de Lima el exgobernador que estuvo una época con nosotros ¿te acuerdas Jorge? de Lima creo que se llama bueno él estaba hablando en televisión creo que era en Televen y diciendo que si ese plan se aplicaba aquí generaría una guerra civil decía él se desestabilizaría el país de inmediato por eso y él tiene razón quizá no una guerra civil pero entraríamos otra vez en crisis política económica social etcétera y Venezuela se hundiría de nuevo y yo creo que sería peor ocurrirían cosas peores de las que ocurrieron en los 80 y en los 90 sobre todo que fueron esas dos décadas no solamente perdidas no décadas catastróficas para la nación venezolana para el pueblo venezolano decir que se van a suspender como lo dice el plan de gobierno de la burguesía de su candidato la transferencia al fonden y a otros fondos para fiscales dicen ellos bueno otro fondo el fondo de la gran misión vivienda por ejemplo ellos suspenderían de inmediato por eso es que es una agresión al pueblo permanentemente la mentira del candidato de la derecha que dice que no que las misiones las vamos a mejorar mentira mentira y por eso es que él anda por ahí dando carrera de pueblo en pueblo diciendo que ha recorrido 500 pueblos pero no se detiene a responder preguntas porque no tiene como y porque además el empeño de él es esconder el verdadero programa de la burguesía fíjate suspender los ingresos al fonden sería además de violar la ley habría que paralizar de inmediato Tania más de 50 más de 100 proyectos más de 100 proyectos que están en ejecución por vía del fondo de desarrollo nacional una planta de pulpa y papeles lo cual generaría un disparo en el desempleo pero de inmediato entre otras cosas y la paralización de un conjunto de proyectos que a lo mejor ellos o los dejan abandonados o los privatizarían empresas de tubos sin costura recuperadoras de materias primas proyectos de saneamiento de ríos inversiones del metro de Caracas el tema militar mantenimiento de aviones de helicópteros sistema metro Caracas Guarena servicios de barrio adentro centro de mantenimiento y reparación de helicópteros MI-17 MI-26 y MI-35 todo eso se paralizaría mantenimiento de helicópteros en portuguesa centro de mantenimiento modernización de aeropuertos y control de tráfico aéreo una inversión de más de 20 millones de dólares que está en marcha ellos por cierto que proponen más adelante hablando de aeropuertos para que ustedes vean por eso te decía Tania perdóname que me alargue tanto pero me sorprendo y cada día me convenzo más Jorge que tenemos que hacer un esfuerzo más grande para develar este plan fíjate aquí dice en la página 202 del libro del libro que se llama el programa de la MUD Romain Migus este es un periodista creo que es francés ¿no? sí es un periodista francés presidente fíjate lo que dice aquí Tania el artículo 1127 ellos dividieron ese en artículos se elaborarán los decretos de descentralización y concesiones de carreteras y autopistas ah bueno eso sería volver de inmediato aquel mecanismo perverso de que de concesiones de carreteras y carreteras hasta destrozadas donde había peajes ¿tú te acuerdas de eso? entre Varinas y Caracas yo recuerdo que había que pagar más de 10 peajes pues por el Huarico carreteras totalmente destrozadas y tú te conseguías unos peajes y había que bajarse de la mula como se dice en criollo privatizar la carretera ni siquiera las autopistas mira que nosotros eliminamos hasta el peaje de la Guaira ustedes recuerdan que había peaje en la Guaira ¿no? aquí en Tazón todo eso lo eliminó la revolución pues ellos entregarían no solo autopistas y peajes y puentes sino las mismas carreteras del país fíjate lo que dice aquí hablando del transporte aéreo en el artículo 1140 página 202 del libro de Romain Migus dice se procederá a la reinstitucionalización del sector transporte aéreo a fin de separar las funciones de control de tráfico aéreo de los de la autoridad aeronáutica INAC en tal sentido en el marco de la descentralización los aeropuertos serán operados y mantenidos por los estados bajo la óptica de la posibilidad de implementar concesiones bien diseñadas y administradas nada más y nada menos que privatizar puertos otra vez y aeropuertos y abandonar aquellos bueno de aquellas poblaciones o ciudades del interior que no sean para ellos rentables ¿eh? entonces por eso por eso te decía el Fonden está ahora mismo adelantando un proyecto de modernización de aeropuertos en todo el país saneamiento de la cuenca del lago de Maracaibo proyectos de Fonden centro de diseño de pequeños satélites estamos ya casi por terminar la fábrica de pequeños satélites todo eso se detendría planta para producción de ferroníquel en alianza con Cuba abastecimiento de agua potable a nivel nacional aquí mismo tengo los proyectos de agua potable que van desde grandes tuberías como la que viene para Caracas y Vargas de allá del Tuy 4 hasta bueno pequeñas tuberías que llevan agua potable a un barrio a un caserío por allá por más lejano que sea obras para saneamiento del lago de Valencia construcción planta de concentración de cuarcitas feriables esto es el proceso siderúrgico la planta de cemento Cerro Azul que está a punto de ser inaugurada una nueva siderúrgica nacional que estamos financiando por el Fonden y otra parte la financia Brasil porque estamos haciéndola con participación brasileña allá en Guayana y el Banco de Desarrollo Brasil financia la mitad y nosotros la mitad eso significaría además destrozar un conjunto de convenios que son bueno decenas de convenios de cooperación con Brasil con China con Rusia con Argentina con Cuba etcétera etcétera fábrica de rieles y perfiles para el sistema ferroviario eso está en marcha en el estado Huarico una nueva minera nacional plan de actualización tecnológica de la planta industrial INBEPAL fábrica de papel operación de la empresa de riego Río Huarico todo eso se paralizaría recuperación del sector aluminio Alcaza Benalumba Auxilun ahí estamos invirtiendo bueno casi 100 millones de dólares en este mismo instante y esos son flujos que se van alimentando porque PDVSA cada semana según la ley y en función de los precios del petróleo si los precios suben el flujo a Fonden sube también si los precios bajan el flujo baja pero eso es semanal que PDVSA aporta recursos al Fonden y el Fonden con ello sigue alimentando estos proyectos y muchos otros del orden social económico el sector eléctrico nacional en este momento 270 millones de dólares se aprobaron recientemente para inversiones eléctricas que van desde plantas de generación mantenimiento ampliación sistemas de distribución de lo macro a lo micro recuperación del aluminio ya les dije metro cable el metro cable de Mariche eso se pararía de inmediato porque el metro de Caracas no tiene recursos para eso más bien el metro tenemos que subsidiarlo y esta es una obra que ejecuta el metro de Caracas 61 millones de dólares se aprobaron hace poco en junio de este año 2012 del Fonden para el metro cable de Mariche maquinarias y autobuses proyecto plaza de la galería de arte nacional que está por concluirse planta de cemento planta de morteros mantenimiento de equipos militares proyectos agrícolas y producción de biofertilizantes bioestimulantes y biocontroladores ampliación de plantas de cítricos frutales y hortalizas producción de jugos de fruta estas son plantas de lácteos los andes en este caso jugos de fruta conservas de tomate y derivados de la leche todo esto se detendría producción de cal viva e hidratada entre Venezuela y Cuba fábrica de producción de maquinarias pesadas para la construcción que se está comenzando en marina con apoyo de Bielorrusia y se le aprobaron hace poco 17.5 millones de dólares empresa pesquera del ALBA 207 millones de bolívares equipos de ingeniería para uso militar y convencional para apoyar las unidades de ingeniería militar ¿eh? bueno ¿qué más te digo? hay continuación de obras educacionales plan de culminación y continuación de obras educacionales es decir aldeas universitarias simoncitos nuevas aulas liceos escuelas básicas bueno casi mil millones de bolívares se aprobaron y están en ejecución por fonden ¿eh? ¿qué más dice aquí? empresas productoras de insumos médicos estamos incluso haciendo fábricas de medicinas vehículos partes y repuestos para la fuerza armada todo eso se detendría semiproductos y laminados largos de acero al carbono fertilizante proyectos petroquímicos en fin bueno fábrica de cocina Tania con la empresa Hire de China ahí en los valles del Tuyo estamos instalando una gran planta industrial para producir cocinas domésticas a gas y luego haremos neveras es decir todo este todo este esfuerzo sobre el cual que nos permite instalar una base industrial una base de infraestructura social de hospitales escuelas ferrocarriles carreteras sistemas públicos de transporte metro metro cable plantas industriales zonas industriales es la base de la infraestructura social y productiva para el gran impulso al desarrollo nacional todo eso se vendría abajo por eso yo insisto Tania y Jorge a ti sobre todo Jorge como bueno y tú como periodista Tania también y Jorge como jefe del comando de campaña y a todos quienes me están oyendo hay que hacer un esfuerzo muy grande de difusión y discusión del programa de la derecha y también de nuestro programa por supuesto aquí tengo aquí tengo bueno fíjate lo que dice con el tema internacional Tania el artículo 1188 del programa de la burguesía dice la diplomacia venezolana apoyará todas aquellas iniciativas dirigidas a afirmar el papel y la posición de Venezuela como abastecedor de petróleo y derivados confiable y seguro de nuestros clientes al mismo tiempo se revisará el uso que se ha hecho de este importante recurso para el apuntaramiento de alianzas geopolíticas de dudosa conveniencia para el país claro ellos buscan tienen un mensaje ahí o una redacción rebuscada unas palabras rebuscadas pero nosotros sabemos lo que eso significa romper con los acuerdos con China con Rusia con Mercosur desde el punto de vista energético y le entregarle el petróleo otra vez casi regalado a las transnacionales imperialistas ese es el programa del Mahunche que hay que hacerlo conocer hay que discutirlo y luego el nuestro que es el programa del desarrollo nacional de la independencia de la construcción de una nueva sociedad una nueva economía un nuevo sistema político donde juega un papel muy importante el poder electoral que hoy está desarrollando junto al pueblo y nuestras maquinarias y partidos etcétera un gran simulacro muy exitoso hasta esta hora y estoy seguro que terminará siendo exitoso presidente bueno ya está por terminar la jornada del simulacro electoral Jorge Rodríguez quiere hacer un comentario bueno presidente realmente es fundamental ese planteamiento que usted hace respecto a los verdaderos planes que la derecha tiene porque ellos lo han ocultado con eufemismo con subterfugio con una maquinaria de propaganda al servicio de las grandes transnacionales en manos privadas en el mundo entero pero se ven con claridad las costuras de entrega del país a los intereses que lo poseyeron en el pasado y que dejaron a los más amplios sectores de la población en la desesperación en la angustia en la miseria hoy es el cumpleaños de mi hijo Matías nació dos días después que su nieto y por ello por nuestros hijos por nuestros nietos por el futuro de esta patria vamos a conquistar la más inmensa victoria el 7 de octubre eso se lo garantiza su pueblo el pueblo de Venezuela de la Presidente Chávez ¿quién cumpleaños hoy que no te oí bien? no Matías mi hijo Matías cumple hoy nueve años de edad Matías ah nació un día después que Manuel bueno vamos a mandarle un abrazo a Matías y un feliz cumpleaños me mandan un pedacito de torta Matías bueno por ellos es la lucha y por ellos será la victoria por ellos y para ellos y para ellas gracias Jorge adelante pues bueno yo voy a seguir pendiente aquí Tania del simulacro y estudiando y tomando decisiones también firmando cosas firmando cuentas aquí estoy aprobando la creación de la empresa de transporte fluvial Apurinoco ¿eh? adquirita al Instituto Nacional de Desarrollo Rural el INDER ahí pronto haremos la la primera demostración de son unos barcos mira Tania te invito que paseemos por allá que bueno sería que hicieras un programa sobre sobre el el Apure el río Apure el Arauca montan un barco de esos ¿qué te parece Tania? me gusta pero al equipo de producción le gusta más a usted le llega la cara ahora aquí estamos dispuestos el domingo ahí para allá invierno que esos ríos están desbordados de bueno de fuerza ¿no? entonces tenemos dos Multicat 1908 Damén embarcaciones de bajo calado estoy leyendo diseñados para trabajar en aguas poco profundas un Overcraft 8100 TD y un AP 188 Grifón de doble propósito carga y pasajeros yo estoy empeñado hace años en esto Tania porque tú sabes yo soy de por allá del sur pues de los ríos yo soy de los ríos y entonces bueno producto de los estudios que uno modestamente ha hecho y los venezolanos sabemos pues que Venezuela tuvo una buena marina mercante hace 100 años y más y bueno desde tiempos inmemoriales por el río Apur el Orinoco entraba y salía carga pasajero comercio hacia Europa esas son autopistas de agua entonces vamos a comenzar ya a activar esta línea ve la empresa de navegación Apurinoco ya tenemos personas capacitadas y estamos haciendo además modernizando muelles puertos como el de San Fernando el de Caicara en el Orinoco el de Puerto Nutria sobre el Apure el Santos Luzardo sobre el Apure allá cerca de Guadualito y luego nos iremos por el Arauca también y por el Meta más abajo hacia Colombia tú te vas por el Meta Tania y llegas casi a Bogotá llegas a Villavicencio pues y más abajo te vas por el Orinoco y llegas a Manaos al Amazonas pero bueno este es apenas el comienzo luego para movilizar cosechas movilización de pequeños y medianos productores insumos maquinarias equipos fertilizantes esto va a abaratar mucho el transporte entonces aquí está estoy aprobando todo esto se acabaría con un gobierno de la burguesía todo esto se acabaría vamos a invertir en puertos intermedios 55 millones incluye construcción de áreas de espera y embarque de puertos y áreas de servicios almacenamiento de alimentos y frío en los puertos construcción de vialidades asfaltadas electrificación en alta y baja tensión alumbrado público planta de tratamiento áreas externas de servicio almacenamiento y cabas rampa y muelle de acceso a embarcaciones malecón y áreas recreacionales para crear condiciones a lo largo del eje Apure-Orinoco entonces aquí está estoy aprobando estos recursos para todo esto 220 millones para para los cuatro puertos y ya tenemos los barcos listos para arrancar vamos 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 a navegar por el Apure pues dando y dando desde el Apure desde el Arauca la monto bueno disculpe que no no lo capté la ruta sería esta en este proyecto inicial de donde a donde para comenzar hay hay como varias varias áreas no o varias rutas pues más bien en vez de áreas rutas una es de Caicara Caicara está ahí tú sabes en el Orinoco esos son unos paisajes muy hermosos yo los conozco recorrí eso por tierra por agua y también en helicóptero que es bellísimo un vuelo en helicóptero que hicimos una vez desde Caicara hasta Varina sobrevolando primero el Orinoco a muy baja altura y después allá donde el Apure le cae al Orinoco uno remonta y el Apure pasa por San Fernando ese va a ser el primer tramo para estos barcos nuestros desde Caicara a San Fernando luego enlazamos San Fernando con Puerto Nutrias Puerto Nutrias en territorio de Varina allá sobre el río Apure que Puerto Nutrias hace 100 años era un puerto internacional un puerto internacional ahí llegaban barcos de Europa a buscar ganado carga café cacao productos agrícolas de la Venezuela aquella agrícola que fue triturada por la alta burguesía y sobre todo por el modelo rentístico petrolero y el capitalismo internacional bueno luego de Puerto Nutrias viene un tercer tramo de Puerto Nutrias hasta Puerto Santos Luzardo ese puerto queda cerca de Guasdualito sobre el Alto Apure ya en el Alto Apure son tres tres tramos pues de una ruta larga que está comenzando a ser activada bueno ese es uno de los tantos papeles Tania que tengo aquí apoyo para Asidor unos recursos financieros para continuar modernizando Asidor recursos más para agua potable fíjate agua potable por aquí el programa de la derecha plantea la descentralización de los aspectos ambientales imagínate tú lo que eso significa bueno abandonar totalmente por parte del Estado Nacional una vez más el tema un tema tan importante como es el tema ambiental el tema del agua el tema nosotros en cambio vamos a seguir fortaleciendo del Estado Nacional bueno todos esos sistemas por ejemplo aquí estoy aprobando para el Estado Táchira atención inmediata de las obras de emergencia de agua potable saneamiento y control de inundaciones en el Estado Táchira lo que propone la derecha es transferirle irresponsablemente a unas gobernaciones que no tienen recursos para ello aquí si es verdad que las gobernaciones no tienen recursos para ello esta es una tarea del Estado Nacional por supuesto en cooperación con las gobernaciones alcaldías y sobre todo con el poder popular aquí voy a aprobar para el Estado Táchira ya te digo cuánto 72.2 millones de bolívares para obras de emergencia de agua potable afectado por las lluvias de los meses bueno mayo, junio julio y agosto del presente año en eso estoy aquí agrícola recursos para el convenio técnico socialista florentino pedereza agrícola seguiré con seguiré por por este con estas tareas que me han impuesto ustedes pues bueno Tania muchas gracias y felicitaciones a la doctora Tinizay Lucena y a todos los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral y a todos los que han participado al pueblo todavía no se ha cerrado el proceso hasta las 4 de la tarde me han informado mientras haya gente en la cola continúa presidente correcto bueno Tania Jorge muchas gracias gracias presidente gracias al presidente Chávez buenas informaciones pero si Chávez o no se convirtió aquí le caliente por la gente escuchando al presidente voy a cerrar con lo siguiente revisen la página web del CNE el programa de la patria es el programa de la patria ¿ah? Lionel Muñoz Muñoz mira fíjate esto por aquí estaba lloviendo hoy ah el documento este secreto de lo que era secreto y un dirigente opositor lo sacó a la luz pública y no le hemos dado mucha difusión a esto yo por eso lo cargo ahora para arriba y para abajo fíjate lo que dice aquí en un punto 10 este es un documento que se llama primeras ideas de acciones económicas a tomar por el gobierno de la unidad nacional 2013 este es un documento que está fechado en julio de 2012 ellos no han salido a desmentirlo si fuera falso que lo desmientan ¿no? pero le está saliendo de su propia fila y hay gente que está dando hasta la cara y diciendo esto es una locura esto va a llevar a Venezuela a una guerra civil lo cual no está lejos de la realidad al menos desestabilizaría al país lo retrotraería a una catástrofe de la que de la que hemos salido de aquellas catástrofes de los 80 de los 90 fíjate esto fíjate esto Muñoz Leo punto 10 son medidas de corto plazo con la finalidad de suprimir en el plazo máximo de un año todos los controles de precios a que están sujetos los bienes y servicios se hace indispensable la evaluación y pronta liberación del control de precios y dependerá del grado de sensibilidad que tengan estos bienes y servicios para la población de menores recursos más adelante dice está aquí está aquí espérate un segundo dice lo siguiente habla de la sociedad del progreso mira mira esto la medida propuesta con el número número 5 ah este tiene que ver contigo esto fíjate incorporación del sector privado en áreas medulares para la generación de energía eléctrica distribución y comercialización para esto es necesario que a inicios del primer semestre del año 2013 el nuevo gobierno defina caladamente las áreas y condiciones que van a regir esta apertura apertura fíjate considerando además que se ha politizado el sector eléctrico pues esto es culpa tuya Héctor se ha abultado la nómina no se han ajustado las tarifas y hay una caída abrupta de la cobranza en tal sentido es inevitable el incremento gradual de las tarifas del sector eléctrico pues ya no es posible dicen ellos sostener el subsidio a la electricidad por eso se propone fíjate esto por esto se propone un ajuste promedio semestral del 10% para el primer año luego viene el número 6 política de racionalización de costos y ajuste gradual de tarifas del transporte público masivo para esto se proponen incrementos trimestrales de 5% en los precios del pasaje trimestrales en los metros de Caracas Valencia Maracaibo ferrocarril del Tui metro cable y otros sistemas de transporte público hasta llegar como mínimo a que los ingresos operativos cubran los gastos gastos los costos perdón gastos operativos etcétera fíjate esto 7 dada la pesada carga fiscal que para el Estado supone el ritmo de incorporación de nuevos beneficiarios al sistema de pensiones oído al tambor que ha impuesto el oficialismo es imperativo que el nuevo gobierno en el primer trimestre de 2013 decrete la creación de la comisión presidencial para la reforma de la seguridad social para que en un lapso por definir proponga un sistema que sustituya al actual y que esté basado en pensiones mínimas fíjate esto pensiones mínimas financiado con recursos públicos capitalización individual con aportes fiscales producto de liquidaciones de activos públicos es decir privatización fíjate esto después dicen que para ir dándole viabilidad de este nuevo sistema fíjense en esto es necesario congelar el monto de la pensión que recibe cada beneficiario no indexarlo al salario mínimo como actualmente se realiza y no incorporar a más personas que no hayan completado la cotización necesaria para el beneficio de dicha pensión entre paréntesis y en mayúscula dice revisar este punto con expertos del área fíjate ahora para esto tendrían que violar la constitución ¿verdad? así es y eso es lo último que quiero comentarles fíjense y es una de las cosas más graves más adelante habla del sistema financiero y también crear un comité para la reforma del sector bancario bueno que elimine aquí dice recomendar la supresión progresiva de las carteras de créditos obligatorias a sectores especiales como la agricultura el turismo la industria y sus respectivas tasas de interés etcétera todo eso lo harían es lo que ellos pretenden hacer los controles de precios ah ya se lo dije pero mira lo último que les voy a decir a leer aquí fíjate esto que viene aquí es necesario considerar que muchas de estas primeras medidas económicas estructurales requieren de reformas legislativas para lo cual no contaremos en principio con una mayoría en la asamblea por eso es necesario que el equipo jurídico elabore medidas sublegales reglamentos o decretos presidenciales que nos permitan ir avanzando en el desmontaje del modelo estatista socializante y colectivista que ha creado la llamada revolución bueno aquí lo que estamos diciendo bueno a buen entendedor pocas palabras que van a desconocer las leyes y van a harían harían no se trata de medidas sublegales más bien serían medidas extralegales ilegales reglamentos decretos presidenciales eliminando esto eliminando aquello porque saben bueno que no contarían con la aprobación de la asamblea nacional por eso te decía es impresionante esto y más impresionante aunque nosotros no lo hayamos difundido en estos dos meses ¿no? ahora que me está llegando esto bueno ahora que está saliendo ahora ¿no? de filas opositoras este documento producto de una encerrona como dicen allí mismo y el libro este de Romain que es muy bueno ahora ¿ah? discúlpeme pero que no solo es el carácter economicista que ya es bastante como usted lo ha mencionado que tiene esos documentos sino el carácter profundamente inhumano eso de recortar las pensiones evitar que ingrese más personas de la tercera edad a ese beneficio que una conquista social que ha avanzado la revolución bolivariana hay un contenido una carga profundamente de odio incluso de desprecio a los sectores populares en eso ¿no? y yo diría que incluso algo fíjate algo que es no deja de tener una carga Aranguibel peligrosa explosiva ¿ves? explosiva y que yo creo que se presentó cuando el golpe de estado en el 2001 en el 2002 2002 ¿a qué me refiero? una un diagnóstico totalmente equivocado de factores del capitalismo de la derecha de la alta burguesía es decir en el 2002 ellos pensaron que tenían bueno el toro agarró por los gachos no ya esto está esto está liquidado pues ya Chávez perdió el apoyo de la calle es lo mismo que decían o que dicen los documentos previos los documentos de la burguesía y hasta de la embajada yanqui y sus analistas nacionales e internacionales antes del 11 de abril poco para justificar ¿no? o para crear unas falsas condiciones que incentivaran a mucha gente a seguirlo ¿no? eso de que ya el gobierno perdió la calle ya el apoyo militar lo perdió también el apoyo internacional bueno en ese tiempo no teníamos en verdad mucho apoyo internacional de gobiernos pero sobre todo eso que ya Chávez había perdido la calle pues el pueblo estaba contra Chávez y que era muy fácil tumbarlo y bueno y derrocarlo y montar a Carmona es decir es una cosa verdaderamente oye este traída de los pelos producto de análisis totalmente errados es lo mismo que están haciendo ellos ahora cuando cuando elaboran estos documentos ellos creen tener el poder para aplicar esta medida y eso sería generaría de inmediato bueno una poderosa reacción de los distintos sectores del país un país como el nuestro hoy los trabajadores PDVSA los trabajadores de PDVSA los trabajadores de las empresas básicas el pueblo la familia venezolana los pensionados los jubilados los militares los civiles sería una reacción pero bueno que desestabilizaría sin duda el país eso es muy peligroso pero por eso hay que delatarlo porque este es el verdadero paquete es un paquete neoliberal parecido al que están aplicando en Europa parecido al que aplicó aquí a punta de plomo Carlos Andrés Pérez pues bueno vino el Caracaso y el plomo parejo la represión y lo aplicaron bueno hasta que bueno vino el 4 de febrero 27 de noviembre hace 20 años y la rebelión popular militar obligó a la derecha a reconsiderar el plan y lo lo engavetaron al menos por un tiempito en fin es inhumano y es inviable es absolutamente inviable yo estaba recordando y por ahí ando buscando en mis papeles un trabajito que que hice allá en el poblado de ciencia política de la universidad Simón Bolívar era 1989 poco después del Caracaso donde aplicando Héctor el método de calcular viabilidad de un proyecto este de los amigos calcaños San de Barbieri no sé si tú lo has conocido muy amigo de Jorge si como no presidente bueno hay un libro que ellos publicaron un método para calcular la viabilidad de un proyecto nacional yo me agarré de ese método y me puse a estudiar y aplicar con matemáticas y aproximaciones y escenarios etcétera ese método al octavo plan de la nación que anunció Carlos Andrés Pérez bueno ese año 89 pues y al final la conclusión la conclusión que a la que llegué al final es que era inviable pues incluso el título el título que le puse al trabajito era como era el gran viraje en medio de la tormenta y así terminó eso se hundió todo en verdad no era viable aquello ellos partían de bases falsas de bases falsas ahora en cuanto a los porcentajes electorales fíjate Muñoz tú estabas recordando 56% ganamos nosotros en el 98 ¿no? 56.12 luego 59.7 en el 2000 y en el referéndum del 2004 ¿no tienes esa cifra ya en la mano? 59% ajá casi el mismo nos mantuvimos en el 59 y luego rompimos el techo del 62.8% en el 2006 es correcto ajá ahora fíjate hay que considerar lo siguiente digo yo que en esos años aún no había no había tomado la fuerza que hoy ha tomado este sistema este sistema de emisiones socialistas de redistribución del ingreso y el fortalecimiento de nuestro proyecto en el orden social sobre todo y bueno y el económico ambos tienen pues sabemos profunda relación también pudiéramos decir que no teníamos el grado de unidad que hoy tenemos el partido con todas las fallas que pueda tener el PSUV que hoy tenemos la maquinaria que hoy tenemos en fin hay razones para pensar que si este mes que viene que empezó ya la etapa final de la campaña aquí estoy también Héctor realizando una serie de propuestas del comando de campaña para definir entre varias opciones bueno por donde por donde comenzar y con que ritmo y con que línea ofensiva etcétera la recta final de la campaña en septiembre ahora si nosotros seguimos haciendo las cosas y mejoramos mejoramos en los argumentos yo por eso yo siempre insisto en la argumentación en las ideas no se trata solo del clásico carnaval electoral por llamarlo de alguna manera la fiesta el baile y las banderas y las consignas hay que convencer a mucha gente a mucha gente que por ahí anda pues todavía indecisa o a veces atemorizada a veces descontenta por tal o cual razón muchas veces con razones de que este es el proyecto para continuar desarrollando al país para continuar fortaleciendo la nueva sociedad la nueva economía si nosotros seguimos haciendo esto y todas las líneas estratégicas funcionan la campaña en las calles la organización hoy hubo una buena prueba que hay que hay que mirarla con mucho rigor con mucha autocrítica con mucha exigencia propia para mejorar todo ese sistema de las patrullas uno por diez en cada mesa electoral las campañas para bueno para que para darle información a los votantes calle por calle esquina por esquina mesa por mesa centro por centro y que cada quien asuma bueno tengo la cédula laminada donde voy a votar como es la votación la maquinaria la movilización del partido del gran polo patriótico de los movimientos sociales el discurso la campaña la algarabilla la emoción la razón si eso nosotros lo continuamos haciendo así y al mismo tiempo seguimos derrotando las campañas de guerra psicológica que el enemigo de la patria desde fuera y desde dentro la gran burguesía va a seguir poniendo en marcha bueno basta recordar ahora estaba viendo la reposición del programa de José Vicente de hoy con el ministro Ramírez estuvo muy bueno la columna hoy de Díaz Rangel de últimas noticias como como esta oposición sin patria a sus dirigentes pues se trataron de montar como zamuros sobre el dolor y sobre la muerte y la tragedia de Amuay y toda la campaña de guerra psicológica que hay todos los días eso hay que seguirlo neutralizando y derrotando nosotros yo lo he dicho lo he dicho Muñoz tenemos razones para sin ser triunfalistas pero mirando este proceso histórico y esta matemática histórica tenemos razones para pensar que vamos a sacar y debemos sacar más de ese 63% del 2006 yo diría tenemos que aproximarnos al al techo del 70% venimos del 50% fíjate 56% 59% 59% 59% 62% nosotros podemos dar un buen salto y buscar el 65% el 68% pero para eso hay que trabajar muy duro muy duro muy duro y bueno y buscar ese techo de los 10 millones de votos ahora eso es posible es posible es posible y es necesario además para demostrarle al mundo al mundo y a todo el pueblo venezolano a toda la sociedad venezolana bueno cuál es la cuál es la voluntad la voluntad la voluntad de la mayoría de los venezolanos eso es es necesario y es absolutamente posible que así sea yo creo que sí yo creo que sí puede ser yo bueno pondré todo mi esfuerzo en estos días que quedan y el 7 de octubre el toque de diana la organización popular el despliegue la movilización y venir la votación ¿eh?